Don Eño Pantoja, camaradas de la dirección de nuestro comité central, camaradas de la juventud comunista, camaradas que hoy nos visitan, camaradas FICO, a quien estamos eternamente agradecidos por su producción, que para nosotros es una guía en nuestra formación política, camaradas César Aliaga, vicepresidente regional, ahora presidente en Fusiones, camaradas nuestro que dirige el gobierno regional de Cajamarca, camaradas del Partido Socialista, camaradas Tierra y Libertad, camaradas de otras organizaciones que seguramente, ahora lo menciono, pero que están acá presentes en un gran gesto de amistad, hermandad y fraternidad. Este es un año especial, nos encontramos en el año siguiente de nuestro tercer Congreso Nacional, pero no vamos a iniciar este discurso sin antes referirnos a nuestro camarada Gregorio Santos. Para nosotros no hay ninguna duda en la solidaridad, en la lucha por la libertad de nuestro camarada Hoyo y en la lucha por la vida y el agua. Y para quien pedimos nosotros un fuerte aplauso por la libertad de nuestro camarada Hoyo, por la libertad de los luchadores y por la consolidación de un nuevo proyecto de desarrollo en nuestra patria. Gregorio Santos no solamente ha sido o es dirigente del movimiento social, no solamente es presidente del movimiento de afirmación social, es también un maestro, es también un rondero, un maestro como muchos de los que están acá presentes. Es un hijo, un hermano, es un cajamarquino, es un luchador. Por eso es que nos identificamos con él, con su lucha y por eso es que ahora permanecemos firmes en la lucha por su liberación. Camaradas, esta juventud comunista es la continuidad de los camaradas que están acá presentes del partido, es la continuidad de la izquierda, es la continuidad del proyecto de la Mauta. Somos la continuidad de nuestro camarada Jorge Valieto, que está acá presente, a quien hemos rendido homenaje y a quien admiramos. Somos continuidad de los grandes luchadores que ha dado nuestra patria. Nosotros somos y debemos ser justamente leales herederos del legado de nuestra Mauta, José Carlos Mariategui. Esta es, como dice nuestra consigna, una juventud mariateguista, profundamente mariateguista. Y como somos mariateguistas, entendemos este aniversario como un nuevo punto de partida, una fecha de reafirmación, una fecha de lucha, una fecha en donde nos seguimos sintiendo orgullosos de nuestra militancia, una fecha en la cual queremos que los jóvenes se identifiquen con nosotros. Porque para entender nuestra lucha no hay que leer mucho. Para entender nuestra lucha simplemente tenemos que ver el día a día de los jóvenes en nuestra patria. Nuestra lucha es por una educación de calidad, por una salud de calidad. Nuestra lucha es porque los jóvenes tengan oportunidades en medio de este sistema, este sistema que los mantiene en el miedo. En el miedo a no encontrar un trabajo o en el miedo a perderlo. El miedo a ser una herramienta la cual nosotros vamos a enfrentar y estamos enfrentando. Y es que la captura de nuestro compañero, la captura injusta de nuestro compañero Gregorio Santos es porque nos tienen miedo. Y nos tienen miedo porque no les tenemos miedo. Nos tienen miedo porque somos capaces de revelarnos. Porque somos capaces de decirles que es mentira el discurso único y que es mentira que no debe ser tocado este modelo ni este sistema. Nosotros queremos cambiar este sistema. Nosotros somos revolucionarios. Nosotros queremos construir una nueva sociedad y no tenemos miedo de decirlo en este recinto y en las calles. Día a día nuestros compañeros vienen luchando contra el autoritarismo, contra la corrupción y contra los abusos en universidades, en plazas y en calles. Hoy podemos decir con alegría que nuevas bases se han incorporado a nuestra juventud comunista. Que abrazamos a nuestros camaradas de Cusco, de Puccio, de Guamachuco, de Madre de Dios. Camaradas que ahora forman nuevos círculos y comités locales de la juventud comunista. Nos alegramos de tener varias camaradas mujeres. Porque para nosotros esa es una gran alegría. Ellas con su liderazgo han sabido posicionar nuestra juventud comunista. Nos alegramos de tener jóvenes estudiantes. Nos alegramos de tener jóvenes trabajadores, como hay dirigentes sindicales de la juventud comunista. Nos alegramos también de tener jóvenes profesionales, que deben ser también un pilar para la construcción de un nuevo proyecto nacional de desarrollo. Y es que somos eso. Somos una juventud que día a día está creciendo. Nos alegramos de tener una estructura nacional y esa estructura debe servir para convertirnos en un referente entre toda la juventud. De las canteras de la juventud comunista, hoy podemos decir con orgullo que han salido importantes compañeros. Acá es el compañero Luis Gárate, por ejemplo, el regidor de la Municipalidad de Lima, para quien pedimos también un fuerte aplauso. Y así, dirigentes políticos, sociales, jóvenes dirigentes estudiantiles. Y debemos dar el paso, ir más allá. Esta juventud comunista, a pesar de nuestro crecimiento, todavía es muy pequeña para lo que queremos. Queremos ser la juventud que puede hacer cambios en nuestra patria. Queremos ser los protagonistas de los destinos de nuestro país. Y solamente lo lograremos con más esfuerzo, más entrega y más lucha. La cual aprendemos de la vida de varios camaradas que ahora no nos acompañan lastimosamente. Y yo quiero rendir homenaje hoy, por ejemplo, a nuestro camarada Kelly, que falleció hace muy poco. Quiero rendir homenaje hoy al camarada Chico del Callao, que fue asesinado también hace unos meses, un compañero muy joven. Es que somos esa continuidad. Y cada día que se incorpora un camarada nuevo a nuestras filas, nos llena de alegría porque sabemos que seguimos reproduciendo, seguimos en la brega por continuar el camino en nuestra mauta. En la mauta nos llamaba a luchar por el pan en la belleza. En la mauta nos llamaba a construir el socialismo sin calco ni copia. Y eso queremos ser camaradas. Eso queremos construir. En la lucha día a día de los jóvenes queremos ser un referente. Y yo saludo a nuestros camaradas que están acá, que se involucran en el arte, en la cultura, en la música, que se involucran en el deporte, como hay también camaradas acá. Todas ellas son parte de la juventud comunista. Y queremos ser también parte de la juventud en general. Queremos ser un referente para el joven de pie. Camaradas, hoy la presencia de militantes y dirigentes de otras organizaciones nos llena de alegría. Hoy más de 15 saludos de organizaciones internacionales nos llenan de alegría. Pero no hay mayor reconocimiento que reconocimiento del joven de a pie. De ese joven que queremos llegar. Y estamos seguros que llegaremos. Porque debemos convertirnos en una juventud revolucionaria de masas. Debemos superar nuestros errores. Debemos consolidar este proyecto. Camaradas, el día de hoy es una fecha especial. Yo les agradezco por estar acá presentes a nombre del Comité Nacional de la Juventud Comunista. Les agradecemos porque siempre sentimos el apoyo del partido. Les agradecemos por su orientación. Pero también nos llamamos a consolidar y profundizar ese acompañamiento. Porque la juventud no solamente es continuidad, también es ruptura. Es ruptura como los errores que hemos tenido en la izquierda y que debemos reconocer y transformar. Y hoy desde esa tribuna hacemos un llamado a la izquierda, a la lucha por su unidad. A la unidad que vaya más allá de cualquier proceso electoral. A la unidad estratégica por transformar nuestra sociedad. No perdamos el rumbo de la lucha por el socialismo. No perdamos el rumbo por la lucha de cambiar este sistema. Nosotros no somos jóvenes comunistas solamente por la militancia formal. Lo somos porque día a día, con cada acto, queremos construir la sociedad nueva. Donde haya un militante de la juventud comunista, debe ser el mejor estudiante, el mejor trabajador, el mejor luchador, el mejor vecino. Porque esa es la imagen de nuestra organización. Queremos formarnos así, camaradas. Queremos luchar de esa manera. Construir la sociedad nueva. Construir la patria nueva. Refundar esta república. Esas son las tareas que nos ha dado nuestro partido y esperamos estar a la altura de conseguir este reto. Sigamos el ejemplo de nuestra Mauta. Sigamos el ejemplo de Vallejo, de Heró, de nuestro camarada Horacio Ceballos. Sigamos el ejemplo de Jesús Alberto Paez. Somos continuidad. Somos tradición. Y nos sentimos orgullosos de nuestra historia. Y nos sentimos orgullosos porque vamos a seguir construyendo esa historia. De cara a los nuevos tiempos. De cara a los retos del presente. Esa es nuestra labor, camaradas. Y hoy sigamos construyendo esta juventud que día a día viene recibiendo a más compañeras y compañeros. El futuro puede ser nuestro si es que trabajamos desde hoy. Como diría el Che, si el presente es de lucha, el futuro será nuestro. Muchas gracias, camaradas.